¡Hola Esther! Mi nombre es Caimio Mendicado, Elby Manager En este video de agradecimiento, como siempre, disponible tanto para su sociedad o país Deseo entregarles a través de la descripción que dejaremos un poquito más abajo luego del estreno En el primer comentario, Advan Steel, algunos PDFs, algunos para que puedan hacer las conexiones Corresponde en Advan Steel, en sus proyectos, conocer que es Advan Steel, que podemos lograr con ello Esta solución que deseamos compartir con todos ustedes Así que es una competencia de tecla y que también podemos verlo Y generar soluciones, que ahora va a decir, es un programa de detallamiento Básicamente que podemos crear los planos asociados y generar soluciones también a través de este Y soluciones que podemos verlo y lo dejaré un poquito más abajo de acuerdo a lo que se genere el programa Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir generando estructuras, galpones, modificarlas, cómo modificarlas Que se ajusten y que los template también se ajusten a lo adecuado Las pestañas también, que los PDF está totalmente insiduo Déjeme mostrarles un poco los regalos de acuerdo a otros videos que también obviamente que ya he terminado Para ustedes en otros videos que se va a ir mejorando Totalmente perfecto, totalmente confiable para todos ustedes El tema de cómo generar estos ejes Los ejes también Que van a poder incluirlos también Y también demás soluciones Eso Advan Steel Se los voy a dejar Son PDFs que yo ya había hecho antes De manera conforme, gratuito Que son pestañas Que es lo que es la interfaz de Advan Steel Totalmente en español Siempre me tomé el tiempo para tratar de compartirlos También de generar estas soluciones 3, 4, cuáles son las soluciones Veanlo, espero que les sea de mucha ayuda Y seguimos compartiéndome en este canal Como siempre A través de su asistencia Entonces vamos a ver un archivo simple Conforme a la estructura que nosotros debemos crear También y he que publicar a través de estos ejercicios Y también soluciones Quizás no es lo más peculiar Vamos a volver a pinchar Acá 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 Y para que puedan entender la forma de trabajo A través de primero Lo primero que hay que agregar son los ejes Antes de generar este tipo de estructura Y de ahí para adelante Ejemplificar y configurar Configurar a través de la pestaña de Manage Tools Un template apropiado Y que iremos viendo a través de los PDF Que los dejo a través de este video También Options Y guardarla y volverla a cargar Para que siempre sigan La noción De cómo configurar Estas Visitudes del tema Para que vean el tema de conexiones También Que podemos Y tenemos muchas Muchas opciones Y de acuerdo a los perfiles Que también nos solicita El En esta situación Echando un elemento Dando a aceptar Y vamos a crear La Forma De trabajo A continuación De acuerdo a ello Vamos a obtener Como siempre De acuerdo al template Y si quieren que les vean los pernos También O las El nivel de detalle Y el detallamiento de ello También podemos verlo Siempre les van a decir Y también Crearlos También A través de este En En Revit También Que también se genera Esta solución Y llevarlas En temas De detallamiento O Numerar Estas piezas También Apropiadamente Planos De detallamiento Generen Y eso Lo pueden ver Todo En los planos Que O los pdf Que le estoy Incluyendo En esta oportunidad Totalmente Gratis Para todos Ustedes En este video Quiero hacerles Mención Que Vamos a ir generando Vamos a actualizar Estanque De almacenamiento Todo De transmisión A través de este video También Y Soluciones Para ustedes Desde ya Con siempre Este es un like O dislike También Bienvenidos Al canal Y Generar El tipo De situaciones También Que Nos encontramos Dándole doble click Podemos cambiar También La librería Las dimensiones De los Pernos Los Joint Design Y Ajustar También Dentro De las Propiedades Los Perfiles Asociados Y Los Ajustes Necesarios Que Ustedes Pueden ir Viendo Solamente Ajustando Los Perfiles Que Ustedes Necesitan Y Están Los PDF Gratuitos Para Ustedes Ajusten Pueden ir Viendo Barajando Viendo Situaciones Podemos Que Se Van Mejorando A través De Este También Este Video Para Ustedes Super Cortito Super Que Tenemos Mañana Otro Día Laboral Otro Día Y Les Deseo Darles La Mejores Noche Éxito Como Siempre Y Nos Veremos En El Próximo Video A Continuación Descarguen Los Archivos Espero Que Les Sagan De Mucha Ayuda Este Video No No Va Muy En Detalle Pero Quiero Hacerles Mención De Que Les Va Ser De Ayuda Ojalá Les Sagan Mucha Ayuda Y Vamos A Continuar Con Los Próximos Y Totalmente Invitados Para El Tercer Conversatorio Bien Libre A Continuación Y Se Va Con Una Sorpresa Se Extiende Al Día 11 Son Dos Días Tercer Conversatorio Libre Con Grandes Actores Y Profesionales Del Grupo De La Construcción Industrial Es Nuevo País Que Nos Apoyen Que Son De Gran Valor Próximamente Y Nos Veremos Próximamente El Big Manager Chile En Esta Por En Amanecil Con Este Regalo Un Poquito Más Adobo Después Que Se Genere El Primer Estreno Dejaré Los Datos Y Los PDF Y Gratuitos Como Siempre A Través De La Inquisición Siempre Dejo En Todos Mis Videos No Me Caden Apagá De Sandro Como Siempre Su Asistencia Y Así Como Llega A Su Obra Jail Compartir También Con Lo Mejor De Tiene Con Sus Familias Con A Compartir Y Que Estos Programas También Optimizan El Poder Hacerlo Ver Y Que También Puedan Compartir Y Barajar Un Tema De Programación En Su Ciudad O País Para Que Comparten Con Sus Familias Que Es No Todo Es Trabajo No Todo Es No Todo En La Vida Es Así Que Like Nos Veremos Próximamente El Big Manager Chile Esta Vez En Armando Steel Un Video Cortito Un Video De Amistad Un Video De Cercanía Con Ustedes Y Que Nos Vemos Próximamente Los Grupos Asociados Responderemos Sus Dudas O Consultas A Traer De Los Programas Distintos Y Lo Por Llamado No Importando Donde Te Cuestres Apoyaremos Te Ayudaremos Y Los Servicios Están Para Que Él Nos Necesite Nos Veremos Próximamente Muchas Pero Muchas Gracias